Si vivo a mi manera es porque quiero Oye, ¿qué creen? Me acaban de avisar que está Alejandra Guzmán Aquí va a venir a hacer unas cosas al canal Y yo quiero platicar con ella, somos amigas, somos hermanas Son muchos años y sí quiero platicar con ella Porque nos enfermamos al mismo tiempo Quiero ver cómo está, ya la vi de lejos, está guapísima Pero voy a platicar con ella a ver qué me dice Así que, ¡voy corriendo! Desde el COVID, que no se vea, güey Ahora sí podemos abrazarnos, abrazarnos Qué mal, güey, qué mala onda Pero no me dio nada, pero Yo sé, a mí está, bueno, ahí estamos Hola, ay, qué bueno que me vienes a visitar Estoy, pero estamos haciendo un video ¿Sabes qué? Qué bueno que nos tocó porque ya tenemos anticuerpos Los anticuerpos Aparte, hay que, hay que estar bien informados Porque así no te entra el miedo, ¿sabes? A lo que vas, mi doctor se portó súper bien No hubo necesidad de ponerme oxígeno Estoy haciendo ejercicios porque así te queda como el pulmonito medio flojo Somos tan intensas que ahí en el foro había una energía bárbara Pero me da tanto gusto que estés bien, amiga Te quiero con todo mi corazón Y te apoyo, estoy contigo igualmente, igualmente ¿Y contigo? Sí, y Alejandra Guzmán con todos ustedes Gracias, amiga preciosa Nos vemos muy pronto y tenemos que echarnos un chal bueno Igual voy a tu casa Claro que sí O tú a la mía voy a ver cómo le hacemos para una entrevista todavía más Más idolonga Te quiero, te quiero Alejandra, más bonita que nunca Gracias Bye, mi vida Tampoco Ya lo hice Desperté y abracé mis demonios Tampoco Tampoco Gracias.